Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo, en este caso de Crusader Kings 3. Bueno, pues vamos a ver por fin todo el sistema tecnológico, cómo funciona realmente, porque es algo que teníamos bastantes alas de saberlo. Y la verdad que huye bastante de la simplificación que veíamos en Crusader Kings 2. Que es cierto que en Crusader Kings 2, pues todo el tema tecnológico no era el más desarrollado del mundo, ni mucho menos. Y aquí, por así decirlo, lo han ligado muy fuertemente a la cultura. Así que vamos a ver también un poquito la cultura en este diario de desarrollo. En general, la idea de todo esto es un poco la expansión Mandate of Given de Crusader Kings 4. Si os acordáis, esa expansión lo que hizo fue introducir un sistema de eras, que son 4 eras en el Europa 4, y introdujo un sistema de instituciones. Así que más o menos, quedaros con esas dos ideas, porque creo que las vamos a ver un poco reinterpretadas en Crusader Kings 3. En principio, cultura y grupos culturales. ¿Qué nos podemos imaginar? Pues que obviamente todos los personajes pertenecen a una cultura, como es lógico y esperado. Y cada cultura pertenece a un grupo cultural, ¿vale? Como podéis imaginar, pues ya ha pasado en otros juegos, ya sucede, no hay mucha sorpresa aquí. En general, ser de una cultura o de otra cultura no te va a limitar para nada, ¿vale? En general, ¿vale? Ni siquiera a la hora de interactuar con otros personajes, a no ser que, pues bueno, en general no va a haber mucho problema a la hora de interactuar con personajes de otras culturas, como digo. Pero generalmente en la religión sí que va a ponerse problema y normalmente si son de otra cultura es probable que sean de otra religión y puede que ahí haya problemas, entonces no haya interacción posible, ¿vale? Ahora bien, ¿cuándo es más también un problema la cultura? Pues cuando tú, por ejemplo, eres el señor, digamos, de cultura occitana y tu condado es de cultura ibera, ¿vale? Pongámoslo así, si la población de un condado, por así decirlo, es de una cultura distinta a la de su señor, también va a haber problemas, el señor va a tener una serie de penalizadores por no ser de la cultura del condado. ¿Se puede convertir un condado de cultura? ¿Podemos hacer que todo vaya cambiando de cultura? Pues sí, va a ir cambiando de cultura conforme pase el tiempo hacia la cultura de su señor, pero es un progreso muy, muy pequeñito. Y también el administrador, el consejero de administración, creo que es el económico, bueno, no sé exactamente cuál de los dos es, no sé si es el económico o el diplomático, si es uno de esos dos, es el administrador, no sé a cuál de los dos se refieren. También puede hacer una acción de gobierno, es decir, un cargo, una tarea con la que tú lo mandas a un condado a convertirlo culturalmente y acelerar un poquito ese proceso, ¿vale? En fin, hay muchas culturas, como os podéis imaginar, hay bastantes, bastantes culturas, aquí estamos viendo la de Inglaterra, no sé en qué año es. Tenemos las dos de España, tanto en el 867 como en el 1066, aquí están en el 1066, la del 867 es esta, ¿vale? Y diréis, joder, pues sí que se expandieron los visigodos en el poco tiempo que estuvieron en España. Bueno, es un poco motivada poner tan fuerte los visigodos en la península ibérica, estoy de acuerdo con vosotros, los visigodos fueron como muy poquitos en realidad, y se acabaron quedando y tal. Pero bueno, quiero decir que puestos a exigir culturalmente, probablemente todo el mapa tendría que tener muchas más subculturas, los andalusis tendrían que estar más fragmentados, hay gente que está hablando que tendría que haber cántabros, que es posible, hay gente que tendría que estar hablando de que Andalucía, como decimos, estaría más dividida, o también, incluso, pues que conforme pase la partida tendría que aparecer la cultura mudéjar, o el tema de los moriscos, etc. Eso es algo que a mí personalmente me gustaría más, y creo que Paradox ha dicho en un comentario que están dispuestos a ir añadiendo más culturas en el futuro, a darle más detalle al mapa, siempre y cuando, pues, entiendo no entorpezca demasiado, no dificulta demasiado el juego, ¿no? Porque como decimos, a partir de ahora, las culturas tienen cierta importancia, porque no es solo, no es simplemente la diferencia cultural que decís, joder, pues no hay grandes cambios de opinión ni nada, que más me da a ser una cultura u otra, pues porque hay culturas que van a tener tecnologías exclusivas, ¿vale? Todas las culturas tienen acceso a varias tecnologías únicas, y eso es importante. Vamos ahora con ello, ¿vale? La idea es la siguiente, ¿vale? En el momento en el que empieza la partida, todo el mundo tiene acceso a una serie de tecnologías, a las mismas, ¿vale? Hay algunas zonas de Europa que tienen varias tecnologías ya desbloqueadas, ¿vale? Las tecnologías, ahora, pensemos un poco en las invenciones del Imperator Rome, decir que hay bastantes invenciones, por así decirlo, por categoría. Cada cultura va poco a poco desbloqueando las invenciones, ¿vale? No es a nivel de Estado, por así decirlo, no es a nivel de que, mira, el Reino de Francia tiene desbloqueadas 20 innovaciones, no es así. Tendríamos que decir, la cultura francesa tiene desbloqueadas 20 innovaciones, ¿vale? Las innovaciones se van desbloqueando para todo el mundo muy poco a poco, pero hay bonus, hay formas de acelerarlo, y hay sitios en las que va a progresar más rápido, pues pon, por ejemplo, que hay una universidad construida, en ese caso, en ese condado, va a empezar a progresar más rápido la invención, ¿vale? Una vez una invención es descubierta, se va expandiendo poco a poco al resto de la cultura, y eventualmente una cultura completamente puede tener acceso a esa invención, ¿vale? Las invenciones pueden ser de tres tipos, pueden ser culturales y regionales, pueden ser militares y civiles, y pueden ser militares, civiles y especiales, que serían culturales y regionales, ¿vale? Son esos tres tipos, es decir, militar, perdón, cívico y cultural y regional, son esas tres. Las cívicas y militares son las genéricas, por así decirlo, están disponibles para absolutamente todo el mundo, y eventualmente todas las culturas pueden acabar teniéndolas todas desbloqueadas, ¿vale? Todas las culturas. No necesariamente van a acabar todas las culturas con todas las innovaciones cívicas y militares desarrolladas en la partida, pero es posible que eso pueda suceder. En cambio, las especiales, ¿vale?, que son las regionales y culturales, son, como decimos, exclusivas, en primer lugar, de algunas culturas y, en segundo lugar, de algunas regiones, ¿vale? Las que son exclusivas de algunas culturas, pues como podemos imaginar, de cultura castellana, de cultura hindú, de cultura germana, como lo queréis ver, van a tener acceso a algunas innovaciones únicas, exclusivas de esos países. Y aparte, hay algunas innovaciones que son exclusivas de algunas regiones en concreto. Por ejemplo, Iberia va a tener acceso a algunas innovaciones únicas solo por controlar un cierto número de condados en Iberia. Por ejemplo, aquí estamos viendo los caballeros y la reconquista, pues estos serían innovaciones bien exclusivas de los caballeros, bien exclusivas de la región ibera, ¿vale? Bien exclusivas, perdón, de los castellanos o bien exclusivas de la región ibera, ¿vale? Son esas dos subcategorías. ¿De qué sirven las innovaciones? Las innovaciones en sí te dan de todo. Acceso a unidades especiales, desbloquear contratos especiales entre señor y vasallo, desbloquear, como hemos dicho, unidades especiales, tipos de gobierno, tipos de sucesión, te desbloquean beneficios, te desbloquean edificios, es decir, las culturas, las innovaciones pueden ser absolutamente cualquier cosa, ¿vale? Algunas, como decimos, exclusivas de unas cosas y otras de otras, ¿vale? En fin, más cositas. ¿Cómo desbloqueamos una innovación? Pues aquí entran en juego varios factores, ¿vale? El primero es la fascinación y el segundo es la exposición a esa cultura, ¿vale? La exposición a una cultura es básicamente que la cultura va a progresar más rápido si tu vecino la tiene ya desbloqueada, ¿vale? Es decir, imaginaros que hay una cultura genérica, que no está presente en Francia, pero está disponible en el Sacro Imperio Romano, o está disponible en algún condado alemán que es frontera con Francia. Va a descubrir más rápido gracias a que sus vecinos ya la tienen desbloqueada, ¿vale? Para simular un poco, pues, que la población interactúe en las fronteras y se dan a conocer distintas culturas, etc. Y la segunda es la fascinación cultural. Y esto viene a raíz de que todas las culturas, absolutamente todas las culturas, tienen una cabeza cultural. Es decir, que hay un personaje en el mundo que es el cabeza cultural de los franceses. Hay un personaje que es el cabeza cultural de los castellanos, y así. ¿Quién es el cabeza cultural? Pues, aquel país, aquel reino, que tenga más condados de esa cultura, ¿vale? Es decir, por ejemplo, está en Francia el reino de Francia, y está en Francia el condado de París, ¿vale? Que es independiente. Pues, el rey de Francia va a ser el cabeza cultural de los franceses antes que el conte de París. No sé si me explico, ¿vale? Es decir, aquel que tenga más provincias de esa cultura va a ser un poco el que domine. ¿Dónde va a ser más complicado esto? Pues, por ejemplo, en Andalucía, que lo hemos visto antes. En Andalucía hay un montón de países, ¿vale? Y todos van a ser de cultura andalusí. Entonces, ¿quién va a ser el cabeza cultural de los andaluces? Pues, esto va a ser bastante complicado, ¿vale? Porque van a tener que luchar entre ellos, seguramente, para ver quién sea el cabeza cultural. Imaginaros que una taifa tiene 11 condados y la otra tiene 12. Pues, en el momento en que le arrebate uno, el cabeza cultural va a cambiar. Y eso le da más poder sobre la cultura, ¿no? Porque, como decimos, el cabeza cultural lo que va a seleccionar es fascinación por una cultura, ¿vale? El cabeza cultural, en este caso, estamos viendo que ha seleccionado que está fascinado por el onagro, ¿vale? Esto significa que esa cultura no ha desbloqueado el onagro, pero su cabeza cultural está fascinado por ella. ¿Qué va a pasar? Que esta innovación, en concreto, se va a desbloquear más rápido para esa cultura. Imaginad qué está pasando con la cultura andalusí, como hemos dicho, ¿vale? Pues, el cabeza cultural, que es el emir, yo qué sé, Muhammad, es el emir de una taifa, ¿vale? Y es el cabeza cultural y dice que está fascinado por el onagro. Pues, el onagro se le va a desbloquear más rápido, ¿vale? Hay casos en los que hay culturas en las que no van a tener un cabeza cultural. Porque, para tener un cabeza cultural, necesitamos que la cultura tenga al menos un territorio, ¿vale? Es decir, hay culturas que pueden estar presentes en los reinos, pero puede que no tengan ningún territorio. Que no haya ningún señor que tenga un condado que sea de esa cultura, ¿vale? Por ejemplo, digamos que imaginemos que la cultura aragonesa, Aragón no tiene, por así decirlo, un gobernante que sea de cultura aragonesa. Es de cultura castellana. Y no hay en todo el mundo ningún gobernante de cultura aragonesa. Pues los aragoneses van a seguir existiendo, pero no van a tener un cabeza cultural, ¿vale? Porque no tienen ningún territorio con tierras otorgadas, ¿vale? Y creo que, en general, esto es todo. Ahora vamos con la última parte. Como hemos dicho, todos empiezan en la misma era, que es la era tribal. Hay algunos países que van a tener esta era con bastantes ideas, con bastantes innovaciones desbloqueadas. Pero esto es una forma de limitar, pues, por ejemplo, que si un país es muy cultural, ¿vale? Es un país muy culturalmente avanzado, que tenga muchas innovaciones desbloqueadas, pues que, por ejemplo, no te saque bombardas en el año 940, ¿vale? Sino que se tenga que esperar a la última era para desbloquearlas, ¿vale? Es una forma de limitar en el tiempo el progreso que pueden tener algunos países. Y esto se debe a lo siguiente, que los países, conforme más población tengan, más lento van a sacar sus innovaciones y cuanta menos población tengan, más rápido van a sacar sus innovaciones, ¿vale? Entonces, hay países que pueden estar muy culturalmente o muy avanzados a nivel tecnológico, mientras que otros pueden estar muy lentos, ¿no? Pueden estar muy atrasados, ¿no? Entonces, una forma un poco de limitar, que ha puesto Paradox para limitar el hecho de que no se desbloqueen muy rápidamente las tecnologías más rotas, por así decirlo, ha sido dividir el periodo del juego histórico en cuatro eras, ¿vale? Son las siguientes. La era tribal, la era medieval temprana, la alta edad media y, finalmente, la edad media tardía, ¿vale? No sé cómo la traducirán exactamente, ¿vale? Y para avanzar de era necesitas lo siguiente. En primer lugar, haber llegado a la fecha, es decir, en el caso de la edad medieval temprana, hay que haber llegado al 950 y tener al menos la mitad de las tecnologías tribales desbloqueadas. Es decir, si son 19, pues claramente tenemos que tener al menos 10 desbloqueadas y que sea el año 950 para empezar a desbloquear ideas o innovaciones de la temprana edad media, ¿vale? Creo que igual ha quedado un poco lío, pero en general yo creo que el sistema está muy, muy guapo, tiene muchísima más profundidad de lo que era en Crusader Kings 2 y está ligado a la cultura, hay culturas, o sea, hay innovaciones únicas, lo cual va a hacer que sean un poquito distintos unos países de otros, al menos en el punto de que, yo que sé, tienes alguna unidad especial o tienes alguna interacción de vasallo especial o tienes alguna ley de sucesión especial, así que en ese sentido está bastante chuli y nada más, la gente está muy, muy contenta, fijaros, fijaros, o sea, yo creo que es el primer diario de desarrollo de Crusader Kings 3 que tiene votos tan positivos, o sea, en general lo han tenido, ¿vale? Pero este en concreto ha tenido bastantes más, ¿no? Entonces yo creo que es un sistema muy, muy chulo, creo que es un paso gigante desde Crusader Kings 2, obviamente a nivel pues de subculturas y tal, pues todos estamos de acuerdo que podría haber más, y esperemos que en el futuro las metan, pero tampoco lo consideraría yo algo prioritario, creo que con este mapa en general todo el mundo va a estar contento, ¿no? Pero bueno, esto lo puse yo en un tuit que si en general hubiera tanto pique en los foros de Paradox con que, oye, tienes que introducir esta cultura porque tenemos una lengua ancestral desde no sé hace cuánto y tal, pues probablemente la Andalusia la dividirán también y dividirían, pues yo que sé, a los sajones y todo esto, ¿no? Así que nada, no me enrollo más, chicos, espero que os haya resultado de interés este diario de desarrollo, estaré pendiente un poco de las dudas que tengáis, a ver si las puedo resolver, y nada más, nos vemos en el próximo, chao, chao.